Conductores de Ventaneando se lanzan contra Becky G por hacerles el feo. La cantante pop de 26 años Becky G ha tenido últimamente más de un mal encuentro con el famoso programa mexicano Ventaneando. No es la primera vez que vemos a una celebridad y a los medios de comunicación tener sus desacuerdos, pero lo que ha ocurrido entre Becky G y este programa ha llamado la atención de muchos. Todo comenzó el pasado mes de mayo, cuando Becky G hizo una visita a México y fue recibida por una gran cantidad de periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese entonces, un grupo de reporteros la persiguió buscando unas palabras de la cantante. Becky, por razones que desconocemos, decidió evadir a la prensa y en la confusión una reportera y un camarógrafo terminaron en el suelo. El programa Ventaneando, al parecer, no ha olvidado este incidente y lo ha traído de regreso a la conversación en varias ocasiones. Lo ocurrido tuvo lugar en Ciudad Juárez, donde Becky G estuvo de paso con su gira Mi Casa, Tu Casa Oz. Todo parecía ir normal hasta que, una vez más, las cámaras de Ventaneando hicieron su aparición. En las imágenes mostradas por el programa, se ve a Becky G dando autógrafos a sus fans y tomándose foto con ellos. Sin embargo, al percatarse de la presencia de Ventaneando, decidió simplemente ignorar al corresponsal y al camarógrafo del programa y continuar interactuando con sus seguidores. El programa no tomó a bien este gesto de la cantante. De hecho, durante la emisión, los conductores de Ventaneando no dudaron en expresar su descontento con la actitud de Becky G. Aseguraron que en el pasado, el manager de la cantante se acercó a ellos rogando por una entrevista. Pero la cosa no terminó ahí. El rencor de Ventaneando hacia Becky G no parece tener límites. En un giro de los acontecimientos, el programa mostró un video en el que supuestamente Becky G pedía a la seguridad de un estacionamiento en Los Ángeles que retirara a sus fans. Una situación que contrasta fuertemente con la imagen de Becky G rodeada de seguidores en Ciudad Juárez. Así, lo que podría haber sido una mera anécdota de una estrella evadiendo a la prensa, se ha convertido en una telenovela mediática entre Becky G y Ventaneando. Entre acusaciones de ser malagradecida y darle la espalda a sus fans, la relación entre la cantante y el programa parece estar en su punto más bajo. Los fans de Becky G, por su parte, han mostrado su apoyo a la cantante en redes sociales. Muchos argumentan que tiene todo el derecho de decidir con quién quiere hablar y cuándo. Otros simplemente disfrutan de su música y esperan que este enfrentamiento mediático no afecte su carrera. Ventaneando, por otro lado, ha dejado claro que no tiene intenciones de dejar pasar la actitud de Becky G. El programa, conocido por no tener pelos en la lengua, continúa dando seguimiento a la rivalidad y asegura tener más pruebas de las actitudes de la cantante. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre los artistas y la prensa siempre han sido complejas. Y aunque no sabemos exactamente qué llevó a Becky G a evitar Aventaneando en más de una ocasión, lo que sí es seguro es que esta historia continuará dando de qué hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.